Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato y estamos en el tercer nivel de Chameleon, Spy Chameleon. Vamos a continuar desde donde lo dejamos, en el nivel 36, buscando la fórmula de la coca-cloa y son ratas, son ratas, tienen menos rango, supongo que esa es la idea, tienen menos rango de visión, son más rápidas, vale, más rápidas, vale, va, hay que darle al paso, ¿Nada? No hay ninguna consola, ni nada, nada, pues muy bien, a ver, siguiente, en todos mis amigos soy el optimista del juego, 된 el juego no sé dónde está la gracia hacer esto hey, para mejor al revés era mejor se impulsar la sin duda de hecho espérate si es que si no no te la puedes pasar tiene que ser tiene que ser ahí ahora ahora ah vale vale leñe ah vale ya lo he pillado ahí ya está ya lo he pillado vale pasamos y ahora pulsamos esto ahora es amarilla y ahora pero por ahí no podemos cruzar por aquí no se puede cruzar te pillan sí o sí lol por aquí no puedes cruzar el juego está empezando a rozarlo absurdamente difícil no 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 es que no hay no hay momento para que hagas la transición esto que sirve si en cuanto vengas aquí te van a pillar esto no es otra consola no vale ya está perdido porque no voy a poder cruzar en el momento de la transición ves esto que hacía ah vale esto cambiaba vale 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 anda vale ya está si ya lo he pillado vale ahora lo cambias de amarillo ya te pones amarillo y ya cruza sin problema vale vale ya lo cambias vale cambias ese de amarillo y hemos abierto esa zona que tiene la mariquita ostras que complejo madre mía que difícil la madre de que la parió guachaval o marea en la perdida menos estos no cambian es un detalle de pureza y la mosca madre mía ahora vale Vale, 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 vale Ahora Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 ahora Estás crazy, bro Madre mía Los corolines Que cambian Esa es muy exagerado Dejo ya Empieza a rozar lo ridículo, eh Tienes que cambiar por aquí Si no te Vale Madre mía la rata Si lo difícil es no tocarlas Ay, no la he visto Al girar Vale Cambiamos Ojo Ojo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora Vale, hemos guardado Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Amarillo, 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 amarillo No Qué rápido Lo podemos hacer por aquí Ya está, hombre Y el cambio también hay que hacerlo aquí Madre mía Perfecto A ver, siguiente Hasta luego Compañero Almoz, hasta donde quiera Vale, un poco más Un poco más Ya está Vale, ya hay una zona La que no me ve ¿Cuántas más mecánicas van a meter, tío? No me suelen gustar estos juegos Pero me los estoy pasando guay Con los puzzles de este Hasta luego, compañero Venga Un abrazo, eh Vale, hay que meterle estos testes un poco al final, ¿no? ¿O cómo va esto? Pues sí, realmente ¿Qué más da? Siempre va a haber un panel para... ¡Anda! Vale, ya sé dónde hay que meterlo Ahí Para que no... Vale Para que pueda coger el panel ese Madre mía, chaval No, no es complicado el juego, ¿no? Hay que mover el panel Para que se ponga, vale En su sitio ¡Madre mía! ¡Ojo! Vale, no me pille aquí Y ahora en la zona final, ¿no? ¡Uy! ¡Qué tonto! ¡Ojo! Vale, ahora Vale ¡Ahora! Espera, ¿cuál hemos abierto? Vale Vale, ahora Vale Hay que cerrar el final Ahora ¡No! Chile Ahora Un poquito más Ahora Y aún así se va a quedar justo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay! No he pulsado la... Vale Vale, vale Tonto Lo puedo cerrar Ángel Lo puedes cerrar Lo doy sin querer ¡Bah! Era una franja de nada, tío No engañas a nadie ¡Eh! ¡Que no engañas a nadie, tío! Vale, ahora Hay que esperar Que llegue aquella El ojito ahora ¡Ojito! ¿Qué he hecho? Abrir la final, ¿no? Vale, ya está Muy bien No, reanudar, no Fuera Eh, volver al menú Vale Un nivel para desbloquear Puedes llegar al final Sin problema ¡No! No, 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 no No, no, no No, no No No, espera ¿Qué leches? Ya está Cojo el siguiente y ya está No está desbloqueado Solamente está en rojo De no pasado Eh, no, eh O sea No Vale, vale Aquí es seguro O sea No O sea No Vale Veo una que no se mueve O sea No O sea O sea Uf, no se mueve Vale, vale, vale Al azul Le hay que cruzar, ¿eh? Bueno, no puedo cruzar al azul No, no puedo No puedo No puedo cruzar al azul Vale, hay que seguir por aquí Madre mía, chaval Madre mía, chaval Madre mía Estoy volviendo, ¿verdad? ¿Dónde está la salida? ¡Ahí, vi un panel! ¡Ay! Tengo que cruzar ahí Tengo que cruzar ahí Tengo que cruzar al verde ese ¡Ahí, chaval! Esto es un tonto No, me he cambiado a azul Vale Yip Yip ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Venga, hombre! ¡Oh, Dios! ¿Qué es ese...? ¿El señor de la visión? ¿O qué pasa? ¡Madre mía! Vale Hemos abierto un panel de algo Ah, vale Aquel Hemos abierto aquello de allí, ¿no? Vale Perdón No, pero no lo he pensado ¡Máster of vision! Ahora Para mover un panel, ¿no? Ah, lo podemos tapar completamente ¡Ahora! Lecho, hay que taparlo completamente, ¿eh? Vale, vale Ahora, ya está Vale, no, no está Taparlo completamente Ahora No puedo, ¿verdad? Me va a detectar Me detecta Esto me detecta Es que es nada Ya está Madre mía Vale, hasta el 45 Y au ¡Joder, tío! Que, que, no Que, que esto es muy Que esto es una mareada, tío No, este no es tan difícil Solo hay que No hay que desconcentrarse Ya está Bueno, sí Este Este no hay No hay momento de transición, ¿eh? Ahora Uf, guardado Vale, el momento de transición es mínimo O sea, mínimo, ¿eh? Y aquí ni te cuento Aquí ni te Aquí ni te cuento Colega Ya, ni me voy a imaginar De esta mariquita Ay, caca Ay, caca Ahí o aquí Vale, ahí Ahí está Vale C Vale, o Y... ¡Cruza! ¡Joder, Dios! ¡Madre mía! Vale, el 45 ya El final Vale Vale, vale Vale, vale Supongo que así No, vale, vale, vale Vale Da igual Así Yo creo que estaba bien Vamos, sí Pocas más Así Vale Vale, así Ay, no Porque No, este no Así que ser Así Ya está Suficiente Ya está Es que tenía que tener Un tipo de transición Ahora O sea, ahora hay un momento En que no hay luz Vale Que he hecho eso Pues lo he puesto rojo Y eso azul Vale, eso azul para siempre Significa que aquí podemos Estar así Y cruzar Lo que significa que habrá que Mover los paneles Vale Para que entre los dos Bloqueen completamente La señal de ese Vale Ahora Y el siguiente Tiene que ser Ahora Vale Vale No, no Vale Vale, vale, vale Príncipe Pío ¿Por qué? ¿Había cámaras? ¿Lol? ¿Había cámaras? Pues que hay una mini Un mini franja aquí ¿Hay una mini franja? ¿Qué dices? Pues hay que resetearlo ¿Me cago en la leche? Pensaba que lo había clavado ¿Y había una mini franja? ¿Really? No puedo dejar nada Vale Mejor Vale Mejor que Sobre que falte O sea Mejor hacer así No A ver Así Vale Y este Moverle un poco Para que haga Así A ver Un momento Vale Bueno Aún así Hay que Vale Nada, nada Tiene que ser Completamente Vamos a probar Vale Vale Dos minutos En este nivel 155 segundos Vale Ya está Madre mía Chaval Ahora Mira El símbolo De Coca-Cloac Es el de Un amigo Yo me sé 200 militos De agua 100 gramos De azúcar ¿Eh? ¿What? No lo he leído ¿Eso era cada troll Por algo? ¿Eso era cada troll Por algo? ¿Habría puesto algún La referencia a Coca-Cola Mala multinacional Caza de monstruo Vea 60 Captura la criatura Más peligrosa Jamás creada Pues esto Lo veremos En el siguiente episodio Así que nada Un saludo a todos Es que no voy a seguir Y hasta la próxima Adiós